Hola, yo soy Isa y si quieres saber cómo lograr un look tan increíble como este, quédate a ver el siguiente vídeo. Hola amigos, yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce, y ha llegado el momento de mostrarte uno de los tonos más esperados de nuestra familia de Reflex, Violeta Reflex. Quédate a ver este vídeo para que sepas cómo utilizarlo. Los tonos Reflex reúnen dos características que lo hacen especial. La primera es que nos brinda un alto poder de aclaramiento y la segunda es que nos aporta una gran intensidad en su reflejo. Ahora contamos con cinco tonos que son Rojo, Rojo Violeta, Cobre, Dorado Cobrizo y nuestro nuevo tono Violeta Reflex. Con el que trabajaremos el día de hoy. Los Reflex se utilizan de la siguiente manera, su formulación es uno más uno y medio, que quiere decir 90 gramos de crema más 135 mililitros de peróxido. Estos tonos se utilizan con 20, 30 y 40 volúmenes, dependiendo el grado de claridad y de proyección que estemos buscando. Podemos utilizarlos de diferentes maneras, ya sea haciendo mechas sin decoloración, combinándolo con la carta tradicional para darle mayor intensidad o aplicándolo de manera global cuando deseamos un tono muy muy intenso y lleno de luz. El trabajo del día de hoy lo realizaremos en una cabellera que cuenta con partes oscuras y claras. Esto nos servirá para poder observar cómo es que queda nuestra tonalidad en ambos casos. Para trabajar haremos dos formulaciones, 20 volúmenes para crecimiento y 30 volúmenes de medios a largos para lograr uniformidad. ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, ya te vi tú que estás ahí. Después de que acabe este video, tienes que ir corriendo a buscarnos en Instagram y Facebook como Cool más el nombre de tu país. Por ejemplo, puedes encontrarnos como Cool México, Cool Perú, Cool Colombia, Cool Venezuela o donde quiera que estés. Yo te lo recomiendo mucho, mi princesa y príncipe del color, porque ahí hay contenido exclusivo para ti. Una vez que hemos terminado la aplicación en largos, vamos a dar un tiempo de pose de 40 minutos. Además, aprovecho para comentarte que es importante tomar en cuenta lo siguiente. Nuestros tonos de Reflex rojo, rojo-violeta, cobre y dorado cobrizo tienen un gran poder de aclaramiento. Sin embargo, el tono violeta-reflex por la naturaleza de su pigmento nos va a dar un efecto mucho más profundo. El resultado me encantó y espero que a ti también. Solo recuerda que violeta-reflex no tiene el mismo poder de aclaración que los otros tonos. Si deseas un violeta mucho más intenso y proyectado, hay que realizar una previa decoloración en fondos entre 7 y 8. No olvides seguirnos como Cool Latinoamérica o como Cool más el nombre de tu país en Facebook e Instagram. Yo soy Grace Marlo, tu técnico más dulce y espero verte muy pronto.